Y hoy quiero presentarte otra herramienta de creatividad que podemos utilizar los guionistas-escritores. Se llama Breton, llega desde Argentina y son unas cartas, unas cartas ilustradas por Pablo Bernasconi que te pueden servir como detonantes de creatividad, ¿no? Fíjate qué cartitas son, ¿no? Son súper imaginativas, tienen que ver mucho con el surrealismo, por eso se llaman Breton y también porque los surrealistas promoverían muchos juegos de creatividad para, bueno, pues para crear, ¿no? Valga la redundancia, como por ejemplo, el cadáver exquisito, ¿no? El cadáver exquisito, al cual puedes jugar con esto, era una historia en la que tú escribías una parte de tu historia, la doblabas, se la pasabas a otro y entre varios, sin ver lo que había escrito el anterior, ibas generando una historia, ¿no? Puedes jugar de forma individual, por ejemplo, al fluir de la conciencia. Sacas una de estas imágenes y dices, venga, te pones a escribir durante 5 o 10 minutos todo lo que se te ocurra, dejando que fluya la cabeza. Para más herramientas de creatividad, suscríbete al canal.